Aquí está la hormiga negra, la creación, el genio de Martín Carabacán para quitarle con el jardín. ¡Vean cuánta! ¡Salga señora, salga a visitar su jardín! ¡Salga a ver si hay hormigas en su jardín! Seguramente mi señora está en su jardín. Aquí está Barbachán enfrentando a la hormiga negra, a sus acompañantes, árbitro... ¡Ahí vamos Rodolfo! Albert James, muy bien Albert. El americano olímpico. Ahí está la hormiga negra. Les reitero, viven en sociedad, bajo tierra. Salen y hacen destroces. Pero aquí vamos a ver lo que hace. Y Barbachán... ¡Favor, Rodolfo! Ahí anda el hombre de la barra de hielo. ¡Me quiero morir, Marín! Ya lo dije. ¡Vamos a la ver! Todos tenemos calor, viendo el calor de la hielo. Muy bien, Martín. El genio creador de Martín Carabacán concibió precisamente este personaje. El hombre de la barra de hielo. Pero ya les voy a contar las cosas que originó el hombre de la barra de hielo. Barbachán, el árabe de las cálidas arenas del desierto. Barbachán. Ahí está. Y está tratando de liquidar a la hormiga. Trata de irse muy bien. La hormiga cambia perfectamente ágil. Hay la derecha del físico. Pero aquí en el caso, o en la lucha libre olímpica, no hay categoría. De manera tal que lo físico no tiene nada que ver. Depende a la técnica. Depende precisamente de las posibilidades técnicas de cada uno. Para azotarlo violentamente. Ahí lo tienen. En doble tirante. Ahí está tratando de hacer un volatil. Lo va a despedir. Va al grupo. Y ahí están todas presionando. Muy bien. La hormiga accionando. Se va para el candado volador. Lo tiene. Y la lona va a arrancar. Y va para plancharlo. Albert Gein está ahí a la cuenta. Plá, 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 plá. Lo planchó, lo planchó, lo planchó. Lo planchó, lo planchó, lo planchó, lo planchó. Se revolve rápido. Sí. Lo planchó. No. Zapó. Pero todo picoteado. Y bueno. El ácido fórmico va a sustituir efecto. Ahí está arriba. Trata de azotarlo violentamente. Vamos a ver si... Uy. Violentamente. Es Barbachán muy recio. Muy decidido. Lo levanta. Lo tiene arriba. Suple. Cae la hormiga. Pero lo lleva ahora. Decidida. Capaz. Valiente. La patada en tackle. Una patada de canguro que ha salido. Se va arriba a la tercera cuerda. Ahí está. Trata de ir. Ahí está. Trataba de ir para plancharlo. Y lo tiene en el ringside planchado. Vamos. Vamos a la cuenta. Van todas las hormigas. Plan, 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 plan. Lo planchó, lo planchó, lo planchó, lo planchó. Lo planchó, lo planchó, lo planchó. Sí, 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 sí. Ganadora la hormiga. Por decisión del árbitro. Va arriba el árbitro. Para levantarle el brazo. Ahí está. La hormiga. Y nos acordamos de la hormiguita. No. No.